Ahora que te has ido, ahora que no estás Ahora que no estás, ahora que te has ido, ahora que no estás A ver cómo consigo no echar la vista atrás No echar la vista atrás, maldito es el camino que me ha tocado andar Maldito es el camino que me ha tocado andar Estás dentro de mí y nada me consuela y solo sé sufrir Tan solamente que a vivir sin ti